Polémica por no en asistencia en mi indefensa al debate de control político Varios senadores piden aplazar el debate hasta que se haga presencia el ministro Iván Velázquez. La Comisión Segunda de Senado lanzó un fuerte llamado de atención por la inasistencia del ministro de Defensa Iván Velázquez al debate contra el político sobre la seguridad en el país tras la hora de inseguridad por la que atraviesa el departamento del Cauca. Luego y los hechos registrados de asesinatos de policía durante el pasado fin de semana y en otras regiones del país. Los senadores indicaron que por segunda vez el alto funcionario no asistió al Congreso, siendo prioridad del tema de seguridad en el país, por el cual varios piden que se ha cancelado el debate contra el político hasta que el ministro de Defensa Iván Velázquez haga presencia. Sin embargo, el ministro de Defensa presentó excusas por sin asistencia tras el desarrollo del Consejo de Seguridad en el departamento del Cauca. Necesitamos a los ministros aquí y que tengan la capacidad de explicar. En Antioquia, mi partido no pudo presentar listas al Consejo por temas de orden público. Eso es muy grave porque afecta mucho a la democracia. Esto no puede seguir pasando. Tenemos que dar el debate a la lucha contra el narcotráfico, dijo la senadora Paola Arquín. Durante el desarrollo de este importante debate, el ministro de Defensa Iván Velázquez estaba en la posición del nuevo rector de la Universidad Militar Nueva Granada, el general Javier Ayala Maya, para el periodo de 2023 al 2027. Finalmente se espera que sea nuevamente reprogramado un debate contra el político al ministro de Defensa Iván Velázquez ante el Congreso.